¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo video de Minecraft En el que en este video vamos a estar viendo cómo evitar prácticamente, se puede decir que todo el daño de una TNT a un alcance muy cercano Y pues ¿para qué te puede funcionar esto? Pues te puede funcionar para diversas cosas, es un truquito que realmente está muy interesante Te puede funcionar para minar por ejemplo, que quieres minar y no te quieres hacer daño y quieres minar pues prácticamente rápidamente Y pues tú estás cerca de la zona y no vas a salir corriendo ¿verdad? Entonces pues te puede funcionar para eso o te puede funcionar para destrozar cosas y no te quieres hacer daño prácticamente Y no quieres estar gastando comida para curarte o así, bueno el punto es que no te hace daño y es un truquito interesante ¿no? Bueno, lo que necesitamos es la TNT evidentemente, vidrio, o sea no entiendo por qué con cualquier otro bloque la TNT te destroza Pero el vidrio en especial te protege, como que absorbe, o sea absorbe el daño de la TNT Es algo curioso y bueno, entonces el punto es que nosotros ahorita estamos en pasivo Entonces vamos a recibir exactamente cero de daño de la TNT Si nosotros nos ponemos en cualquier otra dificultad, lo único que vamos a recibir va a ser medio corazón de daño Y sin nada de armadura, entonces ahorita van a ver a qué me refiero No tengo nada de armadura, ojo, ya estoy en modo de supervivencia O sea evidentemente esta TNT me tendría que hacer bastante daño Entonces bueno, la explotamos, nos ponemos atrás del bloque de vidrio así perfectamente Cero de daño, cero, ni siquiera, ni siquiera me hizo para atrás ni nada O sea ni siquiera tiene el knockback o el empuje que tiene la explosión, ni siquiera eso Entonces es algo extraño ¿eh? Vamos a ponerlo otra vez Para que ustedes me crean y me digan Ravar es un farsante Entonces nos quedamos aquí parados Y cero de daño, cero de daño Entonces como les digo, si nos cambiamos de dificultad a una dificultad más alta Solo que lo voy a hacer rápido ¿eh? Porque la última vez que intenté grabar esto Me llegó un slime y me mató Espérate, es que los slimes son bien trolls en nuestros mapas ¿eh? Entonces hacemos exactamente lo mismo en la dificultad en que estamos Bueno, me voy a poner en difícil para que no digan Roba, roba, roba Difícil y vamos a sobrevivir sin armadura y sin nada ¿eh? Ojo, medio corazón es lo máximo que te va a llegar a hacer Lo máximo, máximo, máximo Y se te cura de volada, entonces literalmente es como evadir todo el daño de la TNT Este trujito ¿no? Entonces pues como les digo, te puede funcionar para diversas cosas Para minar, para... Y o que sea, puede haber muchos usos Y pues está interesante ¿no? Entonces yo tengo que tener cuidado con los slimes Porque la otra vez que está grabando, de que así bien feliz De que, ah no amigos, la cosa está muy hermosa Y luego la na, pum pum, me da tres golpes a un slime gigante y me mata Pero bueno Este ha sido el video de hoy, un pequeño tutorialcito Espero que les haya gustado A ver si decimos eso, voy a apoyarme con un me gusta Que el me gusta de apoyo es demasiado el canal No tiene ni idea cuánto Y no cuesta nada realmente Entonces sí, les agradezco bastante sus likes Y su super apoyo Entonces, eso ha sido todo Les dejó mi Instagram y mis redes sociales Para quienes me quieran seguir Nos vemos en el siguiente video Peace out No, slime Ah, me va a hacer mucho daño slime Música Gracias por ver el video.